Me gustaba Qué fuerte es Me cogía la gente Si creería en mi gente Yo que sé Realmente está mal Pero donde fue eso? Aquí en el Chapona Hace poco estuvo? Venga, baja Calcula A Para que sea continuo Para que sea continuo hay que hacer derivada ni nada Hay que hacer que el límite Cuando X tenda 2 por la izquierda Es igual límite Cuando X tenda 2 por la derecha Vale? Límite, bueno, tiene que ser Te lo voy a poner porque si no lo pones en él Tienes que ponerlo en 10 en él Pero te coincide donde esté el igual Entonces por la izquierda Sería la la cuadrada 4 más 2 es 6 Lo menos Y por la derecha Sería 8 por 2 16 maja Partido número 1 Y el enero sería 6 Entonces como los contienen que ser iguales Baja 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 Dice Vale menos 10 Para A igual a menos 10 Es creciente la función X igual a 3 Como sé si es creciente o no en un punto? Ya pongo aquí menos 10 Dice si es creciente o no en X igual a 3 Como si es creciente o no en un punto? Como si es creciente o no en un punto? Lo más Justo nada más Y de lo menos en X igual a 3 En este trofe Tengo que hacer la derivada de esta Q taura mas 2 A la derivada de esta Que es 8 Por esto sin derivadas Menos esto sin derivadas con la diga de esto que partida no lo va a parar osso x menos 8 menos osso x más 8 quedan dos partidas y menos uno parado esto que signo tiene para creer a positivo y ahora ayer su asiento esperate espero que te copie si, pues vamos ¿usted es igual a dar un apito para todo? mal no 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 en el número de aquí para sacarla bien no hay que hacer todo esto voy a ponerlo por la izquierda y que se hacía para sacar límites y decía yo que no se puede hacer que es tramo ¿qué número podría ir? 1 más 5 que ese pero con 1 es igual x igual a 0.99 lo sustituye y te da negativo da más infinito tú lo haces con los reguladores y sale x igual a 0.01 y esto da menos infinito pero esto no lo puedes poner con el resultado que aquí hay un número grande por ejemplo la izquierda ¿vale? mucha gente ha dado ojo por abajo 7,98 ojo por abajo este que te va a ojo por abajo ojo por abajo tiene dos acintos y otra vez ya para completar el sitio de la ninguna como la derecha ojo hemos dicho que la vertical es 1 la vertical es 1 y la vertical es 1 pos un buen engrosote entonces uno por la izquierda más infinito es por aquí uno por la derecha es por aquí uno por la derecha es por aquí uno por aquí menos infinito es por aquí pero es un hiperfono pero ya te has recordado o no? gracias gracias